Bueno, ahora comenzamos con la presentación del lanzamiento del producto a cargo del brand team Marketing Legión. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Somos Marketing Legión y vestimos nuestro logo de naranja para presentarles nuestro nuevo producto. El producto es... Rabiales libres de gluten, sabor espinaca y pollo, bajo la marca La Salteña. Acá no es, acá si pueden ver, tenemos el producto. Listo ya para comer. Siguiente, Shami. Bueno, nuestro principal objetivo es cubrir la demanda de alimentos para celíacos con nuestro producto, Rabiales libres de gluten. El sabor que elegimos es pollo y espinaca, bajo la marca La Salteña. Como así también, alcanzar una posición competitiva y óptima, con un precio accesible, poder absorber parte del mercado de la competencia, obtener crecimiento en las ventas y obtener también la fidelización de los clientes. Siguiente. Bueno, nuestro producto pertenece a la marca La Salteña. Una marca que, como verán en el slide, comienza en 1962, su larga trayectoria, solo fabricando tapas de empanada. Hasta 1992, que incorporan pastas frescas. En 1995, la absorbe la empresa General Mills. Hasta el 2019, que la compra Molinos Río de la Plata. Es importante destacar que el nombre de la marca, La Salteña, se ha sostenido durante toda su historia en lo que respecta a productos de pastas frescas. Siguiente, por favor. Consideramos oportuno tomar como fecha de lanzamiento el día 5 de mayo del 2021, que es el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca. La presentación oficial será realizada mediante un evento con la participación de Diego Sibori, nutricionista y cocinero, y la experta en cocina sin gluten, que es Silvina Rumi. Durante el evento, los chefs instruirán a los presentes acerca de temas de la celiaquía, y compartirán varias recetas con estos nuevos ravioles. Siguiente. Bueno, en lo que respecta al análisis macroentorno, siguiente. Nos encontramos con el análisis del factor político, factor económico, factor social, legal, ecológico. En cuanto al económico, nos encontramos frente a la caída del PIB, que viene un 16,3%, una crisis económica por el contexto. En cuanto al ecológico, tenemos presiones por parte de la sociedad. Siguiente. Entrando en detalle en el factor social, nos encontramos con que uno de cada 100 habitantes puede ser celíaco, de cada 79 casos hay un niño celíaco, y la demanda se encuentra en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que son diagnosticadas como celíacos, y además las personas cada vez comen más saludable, por lo que aquellas que no tienen la enfermedad, comienzan a consumir de igual forma productos sin TAC. En cuanto a lo que es el acceso, nos encontramos frente a un acceso escaso, productos sin TAC, ya sea porque los precios no son accesibles, como así también porque no se encuentran en todos los puntos de venta. Siguiente. En cuanto a lo que es el factor demográfico, partiendo de lo que son los más de 45 millones de argentinos, nos encontramos con que más de 400.000 personas sufren de celiaquía, de cada dos mujeres hay un hombre celíaco, y por cada celíaco diagnosticado en el país hay otros ocho que aún no lo saben. Es una enfermedad que afecta en cualquier etapa de la vida, sin importar el rango etario. Siguiente. Con respecto al factor político-legal, nos encontramos que estos productos están regulados por la Institución Nacional de Alimentos, como así también con el Código Alimentario Argentino, más específicamente en el artículo 1383, capítulo 17, en donde establece que los productos sin TAC para poder ser lanzados al mercado, primero deben pasar por ciertos análisis, en el cual los análisis tienen que tener como resultado gluten no detectable. Una vez que el análisis de eso, se pueden lanzar recién al mercado. Y en cuanto al packaging, nos encontramos con que es obligatorio que tengan el rotulado de Sintac, además de la leyenda que establezca que son Sintac. También son regulados por la Asociación Celiaca Argentina. Siguiente. Con respecto al factor económico, bueno, como previamente dije, nos encontramos con que la pobreza urbana aumentó en 40,9%, además tenemos una caída trimestral del PBI del 16,2% y una inflación en el primer semestre del año corriente de 13,6%. Esto en qué afecta a los ravioles Sintac, y bueno, las personas sufren de una pérdida de poder adquisitivo, por lo que no pueden adquirir estos productos de gran necesidad, además los alimentos Sintac se encuentran con aumentos de precio, y hay una dificultad para adquirirlos a precios accesibles. Por lo cual la Asociación Celiaca, este año, lo que intentó fue que el gobierno intervenga, por lo que por parte del Estado se lanzó un proyecto que todavía no está en vigencia, que consta de que hayan beneficios impositivos y reducción del IVA para estos productos, con el fin de que puedan reducir su precio y las personas puedan adquirirlo más fácilmente. Siguiente. En cuanto al factor tecnológico, nos encontramos frente a un avance tecnológico continuo, lo que provoca eficiencia de producción, obsolencia de mano de obra, y cada vez el mercado está más atomizado. La Salteña cuenta con un sector especial para lo que es la producción de productos Sintac, y el 70% del proceso se encuentra automatizado, por lo cual no va a tener inconvenientes en adaptarse a lo que se viene. Siguiente. Por último, en cuanto al factor medioambiental, nos encontramos que la sociedad cada vez está con mayor concientización en cuanto al cuidado del medioambiente, cada vez presionan más y exigen más que las empresas consideren el cuidado de éste. Lo que se busca es que las empresas puedan desarrollar una economía circular, como así también que puedan reducir la cantidad de residuos, entre otros aspectos. Siguiente. Para el análisis del microentorno, utilizamos las cinco fuerzas de Porter, ya que estas cinco fuerzas son las que operan en el entorno inmediato de la organización y son las que afectan en la habilidad de ésta para satisfacer a sus clientes y obtener la rentabilidad. En cuanto a la rivalidad entre empresas, encontramos aquellas marcas que, al igual que la salteña, han desarrollado pastas frescas, específicamente ravioles sin gluten, y entre las cuales se encuentran Irsole, quien ha desarrollado un proceso industrial de ultracongelados que le permite a todo aquel que posee una restricción en cuanto al consumo de gluten, disfrutar de deliciosos y prácticos platos con todas las cualidades nutricionales de la comida casera. Tiene presencia a través de los puntos de venta en dietéticas a lo largo de toda la Argentina. También se encuentra en Manjar, que es un emprendimiento familiar de la ciudad de La Plata con más de 25 años de trayectoria. La calidad de las materias primas que utiliza y el controlado proceso de elaboración la llevó a establecerse como marca líder a nivel regional y, en función de ello, amplió el surtido de la oferta de sus productos. Por último, tenemos lo que serían las pastas frescas artesanales, cuyo principal punto de distribución son las dietéticas. Este negocio en cadena surge como respuesta a la actual tendencia de alimentación saludable que sobrepasa los límites por ser un fenómeno a nivel mundial. El auge de las dietéticas las posiciona en un lugar de competencia con los retails. Por eso se ve que cada vez más hipermercados como Jumbo y Carrefour comienzan a ambientar sus locales de manera tal que muestran un espíritu más saludable. Entre las dietéticas que ofrecen este tipo de productos encontramos a Patagonia Sintac, Celiciosa, Cero Gluten, entre otras. En cuanto a la amenaza de los nuevos entrantes, las barreras de entrada son altas y ello se debe al nivel de inversión que se necesita, tanto como para la adquisición de maquinarias como el costo de la logística que implica que los productos lleguen al destino de venta. Como empresas competidoras potenciales tenemos a lo que serían Nor, Paladini, Mendía, Tapamanía, Signo de Oro y estas empresas tienen la particularidad que ya cuentan con las instalaciones necesarias para la producción, como también así de la logística. Pero bueno, consideramos que la salteña va a tener una ventaja competitiva respecto a estas empresas por lo que es calidad, imagen y precio. Siguiente. En referencia a los productos sustitutos consideramos que esta es alta debido a que es un mercado desatendido. Si bien los hipermercados destinan cada vez mayor presencia en las góndolas de los productos sin gluten, la oferta sigue siendo limitada. Por eso consideramos que las pastas frescas sin gluten son sustitutos y las marcas que las ofrecen serían Matarazzo, Huacas, Grand Diet, Pastas de Oro, para sus diferentes tipos de productos que serían los tirabuzones, espagueti, penipigati y mostacholes, donde los precios varían entre 122 y 199 pesos, dependiendo de la marca, todo a los 500 gramos. Otro sustituto que consideramos son los fideos de arroz, cuyas principales marcas son Soy Arroz y Argent Diet, donde los precios rondan entre 138 y 126 pesos. Y por último, quizás el sustituto que tiene más injerencia son las premezclas, las cuales son mezclas de harina sin gluten que se usan para hacer todo tipo de masas. Las marcas que ofrecen este producto son Carrefour, Paduan y Lutal, y los precios varían entre 160 y 180 pesos, dependiendo de la marca. El poder de la negociación de los proveedores es... Ay, perdón. El poder de la negociación de los proveedores es alta debido a que la salteña ha sido adquirida por Río Molino, Río de la Plata, que opera con los principales productores de insumos necesarios para la producción de pastas frescas. Así se asegura la óptima calidad para sus materias primas. No tiene ninguna atadura con los proveedores, por eso puede seleccionar uno u otro. Es indistinto, por lo tanto, los proveedores tienen bajo poder de negociación. En cuanto en el poder de la negociación con los clientes, la salteña tiene un contacto directo con los compradores a través de un equipo de ventas dedicado exclusivamente a ellos. Cuenta con la logística de distribución necesaria que utiliza a través de dos clientes que son los hipermercados y los mayoristas. En cuanto al canal de hipermercados, encontramos a Jumbo, Coto y Sencosud con sus tres marcas, Jumbo, Disco y Ibrea. Aquí hay un alto poder de negociación debido a que el grande volumen de compra, entonces lo que pueden llegar a obtener son descuentos en cuanto a la cantidad, pero no afecta la rentabilidad del sector. Y en cuanto a los principales mayoristas, vemos que salteña tiene a macro, diario y vital, y aquí el poder de negociación es medio o bajo porque el nivel de compra que tienen no es tan grande, entonces es como que los debilita al momento de realizar algún tipo de negociación. Siguiente. Bueno, en cuanto al análisis del mercado, sabemos que la oferta de alimentos libres de gluten o sin TAC está creciendo no solo en Argentina, sino a nivel global. Actualmente en Argentina sabemos que el 1% de la población padece celiaquía. Esto representaría más de 400.000 personas aproximadamente. Estos datos son arrojados por la Asociación Celíaca de Argentina de 2019. Asimismo, se producen aproximadamente 379.000 toneladas de pastas alimenticias entre secas y frescas de acuerdo al último anuario de la Unión Industrial de Fideros de la República Argentina que es la Wifra. En lo que respecta al mercado de pastas sin gluten, consideramos que la empresa Molinos, Río de la Plata, será un líder indiscutido con su nueva marca La Salteña y que sin dudas apuntará no solo a personas celíacas, sino también a aquellos que elijan hacer una dieta sin gluten. Siguiente, por favor. Continuamos analizando más en profundidad el mercado. Como vemos en los gráficos, en primer lugar sabemos que según la Wifra de la producción anual de pastas alimenticias tenemos por un lado el 87% que corresponden a producción de pastas secas y por otro lado un 13% que corresponde a la producción de pastas frescas. Bueno, una de las principales diferencias entre las pastas secas y frescas radica en la relación a su contenido de agua. Dicha diferencia implica variaciones en los métodos de producción, conservación, vía útil del producto y demás cosas. A su vez, en el gráfico de la derecha observamos que dentro de la producción anual de las pastas frescas podemos identificar, por un lado, un 75% de pastas industriales y un 25% de producción artesanal. Vemos que nuestro producto se ubica dentro de ese 75% que vamos a mostrar en el siguiente slide. Bueno, en este primer gráfico vemos que un total de la producción anual de pastas frescas industriales que representan unas 38.000 toneladas aproximadamente, un 5% corresponden a una producción anual de pastas frescas industriales sin tag. Y es aquí donde nuestro producto va a ingresar. En el gráfico de la derecha observamos cómo se distribuye ese mercado de productos sin tag entre los principales competidores. Tenemos con un 42% la marca Manjar, con un 38% la marca El Sol y asimismo tuvimos en cuenta que parte del mercado está compuesto por aquellas fábricas de pastas artesanales quienes en su mayoría comercializan estos productos en forma directa y también forman parte de la competencia. Siguiente. Bueno, en cuanto a lo que es el marketing estratégico, vamos a hablar de segmentación, targeting y posicionamiento. Comenzamos con segmentación. Nosotros nos basamos en lo que es un nicho de mercado, un grupo de consumidores que comparten una misma necesidad, básicamente en nuestro caso consumir productos libres de gluten. En lo que es segmentación geográfica podemos decir que abarca toda la República Argentina. En lo que es segmentación demográfica, personas de dos años en adelante, ambos sexos y clase social media y alta. Dentro de la segmentación psicográfica, dentro de la pirámide de Maslow, lo podemos ubicar en el segundo escalón de jerarquía de seguridad porque es un producto que cuida la salud. El estilo de vida, como las tendencias de hoy, es saludable y los ingresos son medios y altos. Y en cuanto a la segmentación conductual, la ocasión de compra consideramos que es de todo el año. El beneficio buscado claramente es eliminar el gluten de la dieta alimentaria y el nivel de fidelidad es alto, ya que la salteña produce productos de alta calidad, creando lealtad en sus clientes. En el target, podemos mencionar hombres y mujeres a partir de dos años en adelante, clase media y alta. Tenemos una especialización de mercado porque nos basamos en lo que es celíacos e intolerantes al gluten, evitadores del gluten, el entorno familiar de estos dos grupos y la población con hábitos de consumos saludables altos. Y en cuanto a la estrategia de cobertura de mercado, consideramos que es una concentración en un mercado único. La empresa, consideramos que de esta manera, llega a satisfacer mejor las necesidades de su segmento meta. En cuanto al posicionamiento, tenemos por producto y por imagen. Por producto, la salteña ofrece productos de calidad desde hace más de 50 años en la Argentina y ya desarrolló su línea libre de gluten en el 2018 con tapas de empanadas y pascualinas. Por imagen, consideramos que es una marca que se transformó para abarcar y llegar a más personas con mayor cantidad de productos y alternativas. En cuanto a lo que es la conducta del consumidor, vamos a mencionar los factores del mismo. Empezamos con el factor cultural y nosotros acá hicimos hincapié en lo que son los domingos de pastas. Por lo general, las familias se juntan a comer pastas los domingos y la gente que padece de celiaquismo queda desplazada del menú. Consideramos que nuestro producto viene a darle una nueva alternativa a esas familias. En cuanto a lo que es el factor social, bueno, también cuando una persona es diagnosticada de celiaquismo, el estilo de la familia cambia y tienen que incluir nuevos hábitos, como cuidar muy bien lo que es la limpieza de las alacenas, la organización de la misma y todo nos indica que en sí la familia adopta el consumo de libre de gluten. Y también esto se traspola a lo que es los amigos y los compañeros de trabajo que tienen que apoyar. Bueno, factores personales un poco es todas las edades y de ambos sexos, la ocupación estable y una situación económica buena de una clase media y alta. Consideramos que nuestro producto le da más oportunidades a la hora de elegir un menú en la cena o en un almuerzo familiar. Y nuevamente en cuanto a factores psicológicos mencionamos que está ubicado en la segunda escala de jerarquía que es el de seguridad según la pirámide de Maslow. Y por último lo que es proceso de compra tenemos los cinco pasos nosotros consideramos que el primero es el reconocimiento del problema de la necesidad en nuestro caso es consumir productos sin gluten. El segundo paso tiene que ver con la búsqueda de información muchas de estas personas acceden a nutricionistas o especialistas que le dan una dieta a seguir y la evaluación de alternativas tiene que ver con qué productos dentro de los que pueden consumir ellos eligen y prefieren en lo que es la decisión de compra gracias a Dios hoy hay muchos supermercados que empezaron a incluir lo que es la góndola libre de gluten en donde les pueden ver toda la variedad de productos que tienen y en cuanto al comportamiento post compra nosotros consideramos que nos volverían a comprar y a elegir ya que nuestro producto es especialmente diseñado gluten free. Bueno adentrándonos en lo que es el análisis del marketing táctico vamos a analizar lo que es producto siguiente dentro de los niveles de producto vamos a observar que los ravioles clásicos que la marca ya poseía se ubican en lo que es un producto genérico ya que está destinado a satisfacer las necesidades básicas de los consumidores nuestro nuevo producto apunta a lo que es un producto esperado ya que añade nuevas expectativas por parte de los consumidores en este caso de acuerdo a su composición evita que le traiga consecuencias en lo que es su salud siguiente por favor bueno dentro de la mezcla de productos podemos ver que la amplitud está dada por cuatro categorías donde tenemos tapas de empanadas tapas pascualinas pastas frescas y pastas secas nosotros vamos a profundizar en lo que es pastas frescas y dentro de esta categoría encontramos la longitud que está dada por los productos que podemos ver en pantalla donde nos vamos a focalizar en los ravioles siguiente bueno la profundidad está dada por los distintos sabores nuestro producto va a ser con un relleno de pollo y espinaca y también tiene una consistencia respecto a los otros productos que la marca ya tiene ya que comparte requisitos de producción es decir la maquinaria si bien tiene que ser producido en un sector aparte para evitar la contaminación cruzada también comparte insumos ya que la marca ya posee una línea libre de gluten con lo que son tapas de empanadas y pascualinas y comparte lo que son los canales de distribución siguiente bueno dentro del ciclo de vida del producto ubicamos a la marca La Saltenia en su etapa de madurez ya que es una marca que se encuentra hace más de 50 años en el mercado y tiene un estrecho vínculo con lo que son las familias argentinas nuestro producto se encuentra en una fase de introducción que trae aparejados ciertas características como altos costos en lo que es la búsqueda del posicionamiento del nuevo producto y los gastos de promoción y demás siguiente bueno vamos a analizar la marca La Saltenia podemos ver que hasta el 2019 la marca usó el logotipo que podemos ver arriba que los cuales tenían los colores predominantes que son el azul que se lo relaciona con la estabilidad la lealtad y la confianza y el amarillo que se lo relaciona con la energía y la felicidad poseía un formato 3D con sombras y el elemento de las espías de trigo podemos ver que realizó cambios si bien conservó el estilo y los colores representativos se eliminó lo que es el formato 3D y las sombras y también se eliminó las espías de trigo lo que está relacionado a este nuevo segmento al que apunta la marca siguiente bueno en cuanto a nuestro producto la estrategia de nombre es la de nombre de familia que cubre todos los productos es decir la de ravioles la salteña adicionándole lo que es la característica de nuestro producto que es libre de gluten siguiente en cuanto a la estrategia de marcas vamos a desarrollar una estrategia de extensión de líneas ya que se encuentra dentro de la misma categoría de productos que la marca ya posee se utiliza el mismo nombre de marca el mismo esólogo solo que se le añade la reseña de libre de gluten siguiente bueno vamos a analizar en packaging siguiente podemos ver que delante es lo que vemos en pantalla y la parte de atrás es transparente lo que nos permite ver el producto en cuanto al envase primario elegimos el color naranja que es el color que la marca utiliza para lo que es su línea libre de gluten también podemos mencionar que la diferencia entre la composición del producto de los ravioles tradicionales es que estos están hechos de harina de trigo y nuestro producto está hecho de fécula de mandioca y harina de arroz podemos ver que también tiene una reseña de producto nuevo que es algo característico que usa la marca cuando lanza nuevos productos también la reseña libre de gluten y si nos centramos en lo que es el tipo de producto y el sabor podemos ver que utilizamos el color marrón ya que es un color contrastante que sugiere relajación y calma lo que se relaciona con la confianza que tienen los consumidores con la saltiña que es una marca líder en el mercado y a su vez le está acercando una solución para que no traiga consecuencias a lo que es su salud también utilizamos el color violeta que es contrastante y se relaciona con la originalidad en este caso la marca está introduciendo un producto de rabios industrializados que tiene una llegada masiva siguiente bueno en cuanto al envase secundario podemos ver que en una de sus caras encontramos lo que es la reseña de packaging reciclable el código de barra el vencimiento y el número de lote y la marca en otro de sus lados podemos encontrar el contenido la orientación en la que debe ser encargado que debe ser mantenido en un ambiente seco y que es industria argentina siguiente bueno analizando lo que es la plaza siguiente podemos ver que nuestro producto se va a comercializar en todo el territorio de la Argentina y se van a utilizar los mismos canales que la empresa actualmente posee por un lado tenemos el canal de los hipermercados que es el que tiene más peso para la marca donde podemos encontrar que un 60% de este canal está ocupado por las marcas Carrefour Cotto y la bandera de las tres marcas de Sengosud dentro de lo que es mayoristas tiene un menor peso para la empresa y dentro de esta categoría podemos encontrar que el 70% está ocupada por Macro, Vital y Diarco el tipo de estrategia que vamos a utilizar es una distribución intensiva ya que vamos a intentar que el producto llegue a la mayor cantidad de puntos de ventas como sea posible y si analizamos los niveles de canal tenemos un canal nivel 1 donde la salteña distribuye lo que son hipermercados y a su vez estos hipermercados hacen llegar el producto a los consumidores en el canal de nivel 2 la salteña distribuye sus productos hacia mayoristas a su vez los minoristas le compran los productos a mayoristas y se lo hacen llegar a los consumidores siguiente siguiente por favor bueno a la hora de definir el precio de nuestro producto la estrategia que vamos a manejar va a ser la de establecer uno consistente para cada uno de los canales en los que vamos a participar para poder garantizar de manera una mayor transparencia no va a ser muy elevado como los de los competidores sino que vamos a tratar de fijar uno que sea competitivo y accesible para todos los consumidores como primera medida relevamos los precios de los principales competidores del mercado para tener una guía entre los más importantes tenemos a manjar a ilsolde y a pequeños productores artesanales luego de investigar a las dos marcas industriales líderes y al resto de los competidores obtuvimos los siguientes datos siguiente por favor ahí podrán observar los precios promedios para el medio kilo del producto y vemos que el Leofanti vende los 500 gramos a 484 pesos y el sol a 452 mancara a 439 y el resto de fabricantes artesanales aproximadamente a 450 pesos la salteña es una marca premium que tiene entre sus principales fortalezas una política de precios que le permite destacar por respeto por sobre los competidores entonces la decisión nuestra final va a ser la de posicionar el producto en el mercado con un precio competitivo accesible para todo el público manteniendo la calidad típica de la salteña y asegurando que la fijación del mismo vaya en consonancia con la política que tiene la empresa luego de analizar lo que ofrece el mercado por la competencia y haber consultado al dueño de la empresa Leofanti que también se encarga de fabricar productos de este tipo y a varios distribuidores para poder tener una orientación sobre márgenes de ganancias y costos llegamos a la conclusión que los precios con los que nos manejaríamos en los dos canales son los siguientes siguiente por favor en lo que sería el canal mayorita partimos de la base de un costo de 144 precios para nuestro producto al aplicar un margen del 50% vamos a obtener un precio de 216 y al cual el mayorista aproximadamente le aplicará un margen del 25% para obtener un precio de 70 pesos IVA incluido y sin IVA el precio sería aproximadamente de 224 siguiente por favor y para los canales minoristas partiendo de la base también de 144 pesos de costo aproximadamente le aplicarán un margen del 60% para obtener un nuevo precio de 231 y calculamos que el margen que le aplicarán ellos será de un 30% para obtener un precio sugerido al público de 300 pesos IVA incluido y sin IVA el mismo será de 247 pesos siguiente por favor bueno ya lo que sería entrando en la comunicación siguiendo por en cuanto a redes sociales vamos a desarrollar una campaña que la denominamos 50-50 esto se debe a que va a tener dos tipos de posteos un primer posteo con el lanzamiento del producto que va a ser a modo de tester para ver cómo repercute esto en el mercado y una segunda tanda de posteos que van a ser más a modo de reseñas o recomendaciones de cómo se puede cocinar el producto con diferentes recetas la campaña va a ser por un plazo de 30 días y vamos a utilizar herramientas de promoción que están disponibles tanto para Instagram y Facebook siguiente por favor acá podemos ver el mismo formato de publicidad pero para las redes sociales de Facebook con el mismo esquema siguiente ya lo que sería la cobertura offline vamos a hacer una fuerte campaña en lo que sería vía pública orientándonos a las principales plazas del país que van a estar dada por Ciudad Autónoma de Buenos Aires que eran Buenos Aires más precisamente con Urbano Córdoba Capital y Santa Fe dividido en lo que sería la parte de Capital y Rosario siguiente por favor los dispositivos offline que vamos a emplear son cerramientos de obras públicas lunetas traseras de colectivos para pantallas municipales y Mupi siguiente en lo que respecta a los cerramientos vamos a emplear una totalidad de 100 unidades cerradas distribuidas estratégicamente en Cava GBA Córdoba y Santa Fe el periodo de cobertura es de 60 días el precio por unidad está estimado en 20.000 pesos y el plazo de contratación por la parte de la empresa es de 30 días por lo tanto vamos a tener dos renovaciones un precio total de 4 millones de pesos siguiente en lo que serían las lunetas traseras de los colectivos vamos a aumentar el rango para obtener un mayor alcance y la cobertura va a ser de 200 unidades 70 para lo que sería la ciudad de Buenos Aires 60 para Gran Buenos Aires 30 para Córdoba y para Santa Fe y Rosario 20 y 20 acá el plazo de cobertura coincide con el plazo de contratación es decir que no vamos a tener renovaciones y el presupuesto total estimado es de 3 millones de pesos siguiente ya lo que serían los CPM vamos a orientarlos a lo que serían las zonas geográficas de Ciudad de Buenos Aires eran Buenos Aires y Córdoba vamos a disponer de 5.000 carapantallas municipales orientadas 1.500 para lo que sería la ciudad autónoma de Buenos Aires 3.000 para el conurbano y 500 para Córdoba acá el problema que se presenta es que la renovación de las carapantallas es con una periodosidad muy corta es de 4 días o de 3 dependiendo de la empresa que subcontrate por lo tanto el periodo de renovación va a ser de 15 o 20 renovaciones por el plazo de cobertura y el total empleado es de 7.200.000 siguiente por favor siguiente ¿Yami? ¿Sí? ¿Está? ¿Ya lo que sería? ¿Está? Sí se ve que no escucha Bueno Bueno yo lo que sería el punto de venta orientamos nuestro o sea nuestra orientación está dada por la distribución de la población en las zonas urbanas y con datos de INDEC podemos observar que el mayor porcentaje de concentración coincide con la parte de la promoción offline lo cual está hecho intencionalmente concentrando la mayoría del 65% de la población en estas plazas nuestros socios estratégicos van a ser Carrefour con 38 hipermercados localizados en diferentes puntos estratégicos y Walmart con 14 hipermercados siguiente en lo que representa al punto de venta lo que buscamos es generar una experiencia en el consumidor que va desde el punto del que el consumidor accede al mismo hasta que el mismo sale haciendo especial énfasis en lo que se conoce como puntos calientes o zonas calientes de hipermercados para esto la estrategia indoor de los hipermercados consta en cubrir lo que serían los vinilos de entrada de la puerta para tener un primer impacto con el consumidor los escáner magnéticos de entrada y después lo que sería la góndola especial para celíacos con cabeceras de la salteña preparadas para poder captar la atención de los consumidores acá el presupuesto está estimado en 750 mil pesos es una cobertura de 30 días y es un total de 39 millones siguiente bueno acá podemos ver un resumen presupuestario para ver la asignación de recursos el presupuesto total estimado es de 55 millones con un 70% dirigido al punto de venta esto es así porque es de parte de la política de la empresa y un 28% del mismo se asigna a lo que sería la cobertura offline o vía pública siguiente por favor y por último podemos ver una proyección para los próximos cinco años en donde se nota que hay un decrecimiento en lo que sería la concentración de presupuesto en vía pública esto para nosotros es así porque la marca no tiene una una identidad de usar estos medios para promocionarse en el largo plazo lo que sí mantuvimos fueron los puntos de venta si bien los disminuimos y sí dejamos constante el presupuesto para redes sociales siguiente por favor para comprobar la viabilidad del proyecto en resumen partimos de la base de que el 1% de los argentinos padecen la enfermedad de celiaquía que la producción de 1.900 toneladas de pastas frescas industriales libres de gluten que se reparten entre esos tres jugadores como vimos anteriormente atienden a la demanda y que nosotros con nuestro producto ravioles la salteña libre de gluten establecimos un market share ambicioso pero posible elaboramos un proyecto de la demanda con un reciente de planeamiento de 5 años tuvimos en cuenta el crecimiento de la población estimada por el INDEC lo replicamos en la demanda y fijamos como objetivo de participación en el mercado un 25% para los años 1 y 2 del 30 para 3 y 4 y del 35 para el año 5 decía que nuestro market share es ambicioso pero también posible contamos con la capacidad instalada para llevar adelante la extensión de la línea tenemos en nuestro portfolio dos productos libres de gluten como son las tapas de empanada y de las pascualinas lo que nos brinda el knockout de nuestro mercado meta también de las prácticas de los cuidados necesarios para producir este tipo de producto también sabemos que nuestros competidores directos son pymes de la provincia de buenos aires y casas de pastas artesanales de los distintos centros urbanos así que la llegada a las góndolas en todo el país de nuestros ravioles a un precio competitivo consideramos que va a ser muy bienvenido además la salteña es una empresa familiar de una amplia trayectoria en el mercado de las pastas con nombre con peso propio que desde el año pasado forma parte del holding Río de la Plata Molinos Río de la Plata con todo lo que ello implica siguiente por favor para determinar los ingresos proyectados de uno se encuentra la estacionalidad del producto ya que el consumo del mismo aumenta en los meses de abril a septiembre sacamos un coeficiente estacional promedio que aplicamos a la demanda proyectada con lo que obtuvimos las ventas proyectadas en toneladas vemos para el año 1 504 luego 509 va creciendo 616 621 y 731 para los cálculos usamos la unidad de medida el precio del producto en kilos 462 pesos el kilo para minoristas que nos representan el 80% de las ventas y 432 para los mayoristas que nos representan el 20% restante nuestros ingresos van a provenir principalmente de los super e hipermercados siguiente por favor acá en el estado de resultado vemos que podemos encontrar los ingresos de venta generados por nuestros ravioles sin gluten por canal de venta y también el costo de la mercadería vendida que establecimos en 288 pesos el kilo de dicha diferencia obtenemos nuestra rentabilidad nuestra utilidad en cuanto a los gastos comerciales podemos encontrar en el primer año los gastos vinculados incurridos en publicidad para nuestro producto con el objetivo de darlo a conocer y de lograr que se instale en la mente de los consumidores y de los años 2 a 5 invirtiendo en concepto de publicidad pero para ayudar a la recordación y a presentar nuestra participación también consideramos obviamente la parte de impositiva el impuesto de ingresos brutos con la herípota del 1,5% para la provincia de Buenos Aires cálculo del impuesto a las ganancias con un 30% para la categoría 3 y obtenemos el resultado neto para cada ejercicio siguiente por favor para obtener los flujos de fondos esperados generamos este cuadro donde vemos la inversión inicial de 55 millones de gastos para atender básicamente lo que son los gastos comerciales generados en concepto de publicidad asociados al lanzamiento como vimos que ya lo volvemos en el cuadro de estado de resultados esperado por nuestras ventas y los gastos y el flujo de fondos netos se calculó teniendo en cuenta la diferencia entre estos ingresos y egresos de cada periodo en este horizonte temporal de 5 años siguiente por favor para evaluar este proyecto utilizamos el método de evaluar valor actual neto teniendo en cuenta una inversión inicial los flujos de fondos esperados una tasa para actualizados la tasa de corte que definimos teniendo en cuenta la tasa del interés del banco nación del 40% la tasa de riesgo comercial del 0,60% riesgo tecnológico riesgo financiero y el riesgo país en un 2% como vemos esto nos arrojó un BAN de 32,8 millones de pesos la tasa interna de retornos llegó al 69,37% muy por encima de la tasa de corte y vemos perdón y hemos determinado el periodo de recupero en 2 años 2 años 10 meses y 15 días lo que nos indica que nuestro proyecto es viable y la recuperación de la inversión se encuentra dentro del horizonte de planeamiento que hemos considerado siguiente por favor bueno a modo de conclusión para esta exposición podemos decir que gracias a la realización de este trabajo nosotros pudimos recrear lo que es el lanzamiento de un nuevo producto en este caso para la línea de pastas frecas de la salteña y de esta manera vamos a poder convertirnos en la primera marca en lanzar ravioles sin gluten producidos de manera industrial para todo el país gracias a dicho producto la salteña va a poder mejorar el posicionamiento que tiene en la mente de los consumidores dado que les va a ofrecer una opción mucho más accesible para aquellas personas que sufren de celiaquía sin dejar de lado la calidad a la cual nos tiene acostumbrados la marca y a modo de cierre podemos decir que a partir del análisis y la investigación de la marca del entorno y el mercado aumenta al cual nosotros buscamos satisfacer con nuestra propuesta se considera que analizamos todas las alternativas necesarias para poder alcanzar un lanzamiento de producto exitoso siguiente por favor muchas gracias y ahora la mesa está servida y está completa muchísimas gracias felicitaciones por el trabajo continuamos con con Verónica y la actividad de dirección gracias Néstor le damos la palabra entonces a Fernando para que comience a morir la pregunta gracias Vero gracias equipo excelente presentación ya había almorzado pero me dio hambre de nuevo vamos a darle paso al team directivo Big Man SEO si estás por ahí Jessica si querés hacer una pregunta hola buenas tardes primero que nada quisiera felicitarlos a todos la verdad que es un producto innovador y como dicen los profesores todos los cuatrimestres son superadores mi pregunta sería en relación a a los gastos administrativos si se si se han contemplado las habilitaciones para la gestión del nuevo producto en el estado de resultado si querés te lo contesto yo eso la salteña tiene ya una libre una libre de gluten una línea si bien no está dentro de la misma extensión de línea que los las tapas tienen todos los certificados por ende a nivel productivo la regulación de ANMAT estaría cumpliéndose a nivel de la salteña además tienen procesos y plantas especializadas para diferenciar lo que es el tratamiento por el tema de la contaminación cruzada por lo tanto no decidimos incluir gastos administrativos relacionados porque ya están incluidos en lo que fue el lanzamiento de las tapas no sé si te contesto o querés que te lo desarrose un poco más y nuevamente felicitarlos gracias gracias muchas gracias en primer lugar felicitaciones a todo el gran team seguimos con la instancia de preguntas y pasamos al team directivo 7 Action en tal sentido Gonzalo Mancilla te cedemos la palabra bueno buenas tardes a todos primero felicitaciones al team mi consulta era más que nada si consideraron también comercializar otro tipo de packaging ya que la marca también comercializa en 300 y 350 gramos lo consideramos pero en este primer en este primer lanzamiento acercando este nuevo producto de pastas rellenas industriales nos pareció conveniente desembarcar con este primer producto que por la capacidad de 500 gramos puede ser compartido por el grupo familiar o que no haya necesidad de una familia considerando una familia tipo de que no se tengan que comprar varios productos en ese sentido como para hacer Carlos pero si después podría llegar a considerarse perfecto Ana muchas gracias gracias Gonzalo Carlos ¿estás por ahí como para hacer preguntas? Sí gracias a todos gracias Ana felicitaciones antes que nada al Brand Team Marketing Legion vamos a dar turno al team directivo Coliseo y preguntan esta oportunidad Paula Ricchetti bueno buenas tardes a todos chicos primero que nada los quería felicitar y mi consulta está dirigida a por qué consideraron realizar un producto de pastas frescas y no un producto sin gluten de pastas secas por ejemplo siendo que este representa una cuota de mercado más elevada y se podría crecer más rápido elegimos ese tipo de pastas frescas justamente porque no hay porque el mercado ofrece bastante bastante producto de pastas secas libres de gluten porque son más fáciles para los fierros fideeros como lo llaman ellos a producir ese tipo de pastas que tienen menos concentración de humedad y que en el mercado es lo que tenemos experiencia de de saber de que la gente que sufre seriaquía desea comer este tipo de productos de pastas rellenas y que no hay las que se encuentran en el mercado son en lugares o artesanales como vimos en la exposición y que son de sus precios elevados entonces consideramos que como la salteña ya comercializa tapas o sea tiene la materia prima tiene la base tiene la la masa entonces que sería conveniente aparte porque tiene otros productos de ravioles con bastantes sabores y que tenía la capacidad y la posibilidad de saber bueno muchas gracias le damos el turno ahora al team directivo visionari y hace la pregunta eliana jardino buenas tardes a todos queremos felicitarlos desde el team directivo visionari y queríamos preguntarle si tuvieran en cuenta lo que es la capacidad productiva disponible en la planta partiendo de que el proceso de elaboración requiere de ciertos cuidados para que no se genere la contaminación de los alimentos si tienen contestos yo no sé si alguien quiere contestar mira eliana la salteña tiene una línea especial ya capacitada para lo que sería la producción de tapas el único proceso que difiere entre la elaboración de una tapa y un raviol es el relleno el problema radica a la hora del relleno es que la tapa o sea la línea de tapas no tendría este relleno incluido o sea la máquina para hacer el relleno específico el único proceso que habría que conseguir es o comprar una nueva máquina para este tratamiento o traer una máquina de la otra línea de producción hacia lo que sería la línea de raviol a nivel de planta el tratamiento se hace diferencial y es sumamente estricto imagínate que a nivel industrial una empresa como la salteña no se puede prender fuego sacando productos al mercado que tengan contaminados de cierta forma porque la repercusión sobre la marca sería muy alta casi matando a la empresa aparte perdón ¿no? que agrego la empresa antes pertenecía a General Mills y tenían como objetivo la exportación de los productos entonces por eso decíamos que tenían una capacidad instalada de planta que no estaban utilizando en su totalidad porque habían dejado habían discontinuado la exportación de esos productos y aparte después cambiaron de mano pasaron se la vendió y compró Molinos Río de la Plata el año pasado entonces por eso consideramos que tienen la capacidad para hacerlo bien muchas gracias volvemos al team directivo Big Bang CEO Ferrer si estás por ahí ¿querés hacer una consulta? sí felicitaciones chicos muy buena expo mi consulta va por lo siguiente el mercado share que ustedes ven de los productos sin gluten en lo que se respecta a los ravioles está un 80% cubierto por dos empresas y un 20% que le da un margen a los productos artesanales ustedes el primer año de producción que arrancan arrancan agarrando un 25% del mercado y en los 5 años que piensan trabajar llegan a cubrir un 35% del mercado ¿no les parece muy altas las expectativas? porque si no ustedes van a llegar a ser los primeros en el sector desplazando a los otros líderes que trabajan hace muchos años si nosotros lo consideramos esto por tres factores principales uno de ellos es la llegada a los consumidores es decir las marcas actuales como son Manjar o Il Sole no tienen llegada a todos los hipermercados o a todos los puntos de venta como si puede tenerlo la salteña de acuerdo a su cadena de distribución entonces ese sería un punto de un buen posicionamiento para la marca porque tienen la capacidad incluso bueno como decían el año pasado fue incorporada por lo que es Molinos Río de la Plata y Molinos tiene una empresa exclusiva dedicada a la logística con más de 10 centros de distribución en el país por ende podría llegar a mucho más puntos de venta que el resto de los productos que son más bien pymes las empresas competidoras el segundo punto de diferenciación es la marca o sea tanto la marca Manjar como Il Sole no son marcas tan reconocidas y la salteña es una marca de pasta que está muy bien posicionada en el mercado argentino es una de las marcas líderes y el tercer punto por el que podríamos robar esa porción de mercado es el precio si nosotros analizamos tenemos casi 100 pesos más barato nuestros productos respecto a los consumidores esta diferencia en el costo está dado justamente por el tamaño que tiene la empresa la salteña respecto a las empresas competidoras que son pymes entonces creemos que estos puntos son fundamentales a la hora de que los consumidores elijan nuestro producto y no el de los competidores bueno muchas gracias gracias y muchas gracias carolina volvemos al team directivo seo in action ana fernández deseo te cedemos la palabra bueno primero felicitarlos a los chicos me gustó mucho la expo me gustó mucho el producto desde seo in action le queríamos preguntar si consideraron el tema de la estacionalidad del producto teniendo en cuenta que ustedes apuntan a un a un consumidor que consume esta pasta durante todo el año teniendo en cuenta que tiene este tipo de particularidad en la enfermedad te contesto yo si mira para lo que fue la elaboración de los números a nivel financiero se tuvo en cuenta una estacionalidad y aproximadamente la misma fue de un 60% concentrándose en los meses de más frío dígase lo que es otoño e invierno pero si es como vos decís es un producto que se consume a lo largo de todo el año pero hay una mayor proporción de consumo del mismo durante esas estaciones así que si tuvimos en cuenta esos datos de estacionalidad no sé si respondí tu pregunta o que puedo agregar sí bueno muchas gracias y felicitaciones nuevamente muchas gracias a vos muchas gracias Ana muchas gracias Jorge le damos el turno a Francisco Berstein del team directivo Coliseo hola buenas tardes primero que nada felicitaciones les quería consultar desde el team directivo Coliseo ¿por qué los ingresos del estado de resultados son tan elevados considerando que el market share de las pastas industriales sin TAC vienen un 5% en las mismas? ¿tan elevado? perdón ¿la repetís por favor? claro ¿por qué en el estado de resultados ustedes ponen unos ingresos bastante elevados considerando que el market share en el cual se posicionan es del 5% nosotros empezamos nuestro cálculo teniendo en cuenta el 5% del mercado de pastas industriales libres de gluten ese es el 5% y después consideramos el crecimiento poblacional tuvimos en cuenta el índice de estacionalidad promedio y eso lo consideramos en función del precio que establecimos con relación a la competencia creo que todo el caminito para explicar cómo llegábamos a las ventas proyectadas teniendo en cuenta esos dos precios por los dos canales de distribución que íbamos a tener que iba a ser mayorista y minorista entonces el precio teniendo en cuenta eso y lo que esperábamos poder llegar a vender en función de la demanda que habíamos calculado o sea quizá ahora no recuerdo los números de memoria pero la progresión de cómo llegamos a esos números me parece que nosotros nuestro market share que yo explicaba por qué era elevado era tan ambicioso era por todo lo que explicaron ya también los compañeros nuestros competidores son chicos tenemos la capacidad sabemos tenemos productos instalados en el mercado entonces todo eso nos acompañó ahí está que creo el diferencial en el market share que pensamos llegar a ocupar lo que ambicionamos a ocupar perfecto bueno muchas gracias Ana le damos el turno a Visionari y va a preguntar en esta oportunidad a Michelle Bueno también como dijeron mis compañeros quería felicitarlos por el trabajo que hicieron y nuestra pregunta es la siguiente hace una propuesta innovadora y desarrollosa en el crecimiento de un segmento de mercado pensaron alguna estrategia para mantener o incrementar el consumo de productos o impedir que se declive porque como pudimos observar dejan de invertir por ejemplo lo que es la comunicación del mismo Una pregunta ¿para aumentar o incrementar la demanda? Claro La demanda es un incrementar la demanda para evitar el declive El problema de la demanda es que está dada por una condición que es la enfermedad el mercado de celíacos año tras año muestra un valor creciente en cuanto a participación y lo que sí vemos que hay como una carencia o una debilidad a nivel comunicación en empresas que no sé muy bien por qué no lo aprovechan es este dato que decía mi compañera que uno de cada ocho está diagnosticado o sea que sabe que es celíaco y tenemos otras siete personas que no lo sabrían o sea que por una línea simple si nosotros hacemos promoción o sabemos transmitir este mensaje y podemos diagnosticar mayor cantidad de casos multiplicamos por siete directamente el problema es que el mercado no está desarrollado no sé si es porque no está interesada la gente en desarrollarlo pero no todavía no hay un acompañamiento a nivel institucional que que ayuda al celíaco a hacer más fácil el tema de su alimentación bastante más tirado en su sentido perfecto gracias muchas gracias la doctora muchas gracias Michelle le cedemos el espacio a Verónica gracias Carlos gracias a todos y ahora damos el paso a Néstor para que haga el cierre de este lanzamiento gracias Verónica bueno nos felicitamos un gran trabajo muy profesional si estoy conectado Gabriel quiere hacer algún comentario bueno bueno buenas tardes ¿cómo vamos con la hora Néstor? el próximo lo tenemos el próximo empieza el cuarto ¿ahí digo bien? bueno listo listo tenemos diez minutitos perfecto así vamos bien bueno muchas gracias a todos también felicitaciones en temas generales después cada uno de ustedes obviamente tanto en dirección como en marketing fundamentalmente en marketing tal vez le dediquen más tiempo al workshop y puedan ver puntos más específicos desde aquí por el escaso tiempo no es posible ver punto por punto ¿no? simplemente viendo algunas de las dificultades que todos nos presentamos en la problemática de nuevos productos y sobre todo cuando uno no tiene toda la información siempre la problemática de estimar la demanda es complejo y la verdad que más allá de las distintas técnicas que uno puede usar nunca hay un cálculo que se lo pueda prever sino sería muy sencillo y ahí tiene que ver obviamente todo lo que tenemos en cuanto a información pero también muchas veces si el producto es netamente innovador a veces se hace muy dificultoso poder desarrollar un estimado de demanda y esto influye también en que después la evaluación económico financiera en Argentina es muy compleja y un comentario general para todos la verdad que uno trata de que nos fijemos más en los conceptos que en temas puntuales y coyunturales ¿a qué me refiero? para mí la licenciatura de administración es una carrera para todo el mundo y para todas las épocas entonces la verdad que no tiene mucho sentido aprender cosas que no existen en el mundo la inflación no existe en el mundo hace muchos años entonces bueno en la Argentina es imposible evaluar proyectos de una forma coherente entonces la aclaración es que bueno yo tiendo a pensar de que algún día a lo mejor no esté pero pensando que es más importante el concepto bueno no voy a demorar mucho en este tema podríamos entre administración financiera planeamiento ver cuál es el mejor esquema yo en la práctica siempre tiendo a usar moneda constante y después incorporar la variación de precios relativos a la moneda constante y llevar después eso a moneda extranjera hice muchos ejercicios y fue lo que más me resultó y traté de salir de lo corriente porque se me me hacía problema ahí quienes prefieren corriente pero bueno no nos vamos a expresar acá por una ni por otra simplemente la necesidad de decir bueno pensemos en el mundo en el mundo no existe la inflación entonces lo importante que es reconocer reconocer que hay inversiones que debe haber un recupero de esa inversión que hay un riesgo y que hay un costo y hay que descontar ese flujo de fondos a un costo entonces de eso quédense con ese aprendizaje digamos ¿no? del hecho de pensar en un flujo de fondos de que ese flujo de fondos tiene que volver de que hay un riesgo y que además hay un costo de ese capital y si lo piensan en un país normal obviamente va a tener más sentido la evaluación de proyectos cuando uno piensa Argentina ahora bueno por algo tenemos las dificultades para evaluar proyectos digo esto como clasión general para todos los equipos ¿no? porque puede ser que a veces veamos números que no dicen absolutamente nada ¿no? sobre todo cuando descontamos a tasas siderales imagínense que tener 10% de inflación es una locura absoluta en cualquier lugar del mundo la inflación es 1, 2% nosotros en un mes tenemos 4% entonces para que vean un poco y que les quede ese ejemplo para todo el mundo ¿no? cuando uno trabaja tiene que pensar en todo el mundo bueno hecha esa aclaración me va a importar un poco lo de todos ¿no? cómo surgió la idea bueno la idea la verdad que pensamos en que queríamos cubrir una necesidad con el producto y justamente en el grupo teníamos una compañera que es el IAC y ella nos comentaba las dificultades que tenía para adquirir diferentes productos ¿no? y nos enfocamos en este que nos pareció la verdad una gran idea pero básicamente se lo debemos a Sandra que era nuestra compañera que bueno dejó la materia pero pero fue por ella la idea ah bueno si hay muchas veces ha habido productos para celíacos y si es interesante los nichos ¿no? que van apareciendo ¿no? como puede ser celíacos veganos y en definitiva es interesante también cubrir esos espacios de mercado bueno y la experiencia ¿cómo fue? también a ver nos encantó poder trabajar en equipo una vez que llegas a exacto dale no hay alguno la verdad haber llegado hasta este punto y haber estado acá hablando con vos mucho orgullo pero fue como una carrera contra el tiempo mucha adrenalina mucho esfuerzo mucho trabajo en equipo la verdad fue todo un proceso que se disfrutó y vemos una vez que vemos el resultado final la verdad nos llena de mucho orgullo ¿qué te podría decir Gabriel? bueno y sienten que pudieron relacionar eh todos los conceptos de la materia fundamentalmente por el hecho de que el objetivo central reitero lo que les dije antes ¿no? me saco lo coyuntural y me voy a lo central que es el aprendizaje ¿sienten que eso lo pudieron hacer? sí sí eso es lo más enriquecedor de todo el trabajo porque analizando vemos cada punto cada cosa que vemos en la materia lo podemos volcar a lo que es este trabajo claro y después viene la relación con otras materias ¿no? y es ahí donde vemos dificultades porque por un lado vemos que necesitamos inversiones y vamos a administración financiera que tenemos que evaluar hacer un cuadro económico y nos valemos los costos para toma de decisiones y evaluamos proyectos y bueno en la práctica también necesitamos personas y hacer operaciones y lo relacionamos con los recursos humanos o con el capital humano como a mí más me gusta la dirección de las personas o la producción y por último bueno también los chicos de dirección general ven lo complejo que es una empresa ¿no? o que es calculen que estamos hablando de una actividad importante como es lanzar productos pero esto es una actividad habitual de las compañías las compañías que buscan crecimiento y que buscan sobrevivir permanentemente están lanzando productos no es que estamos hablando algo que es por única vez ¿no? uno podría decir bueno en la vida de una compañía a lo mejor una fusión una adquisición no es de todos los días la construcción de una planta no es de todos los días es decir esos proyectos que uno visualiza muy grandes y muy largo plazo pero el lanzamiento de productos a ver voy a mi práctica ¿no? a mí me he tocado distintas cosas pero si digo ¿cuántas veces crearon una fábrica? ahí tres veces o cuatro veces se volvió una fábrica ¿cuántas veces volvaste a comprar máquinas? y no sé 50 veces ¿cuántos lanzamientos de productos hiciste vos? y yo 100 ¿y cuántos te tocó evaluar y hició tu equipo? y qué sé yo 500 multiplica en 35 años lanzando 20 30 productos cada vez es una cosa de locos recuerdo en una reunión como ustedes están presentando uno lanzar 8 yo solo entonces ¿qué les quiero decir con esto? que el lanzamiento de productos es algo habitual dependiendo de las organizaciones y yo trabajé en una industria que es lenta para lanzar productos bueno trabajé en muchas pero mi mayor trayectoria está en la industria farmacéutica la industria farmacéutica es lenta para lanzar productos ¿por qué? porque los productos son muy sofisticados muy estudiados lo ven ahora con las vacunas ¿no? pero ARCOR lanza 200 productos por año 200 productos por año entonces para que vean lo habitual y lo importante que es esto que estamos manejando ¿no? lo que significa en términos de aprendizaje así que bueno me gusta mucho ¿que a ustedes les gustó hacer el trabajo? ¿sí? o más o menos sí, sí nos gustó nos gustó sí, no es lo mismo que una experiencia digamos cuando uno está no sé ¿lograron poder reunirse o no? no, todo virtual lo que sí quiero hacer una apreciación especial para Cecilia y para Néstor que la verdad que en las tutorías también nos ayudaron un montón y nos ayudaron a plasmar la idea ¿no? eso también lo quiero destacar sí, sí siempre la ayuda es importante sin lugar a dudas claro destacamos siempre a los profes porque este trabajo requiere de mucho tiempo y de muchas cosas y sin la ayuda es imposible y fundamentalmente bueno creo que la experiencia es muy linda porque cobra vida todo ¿no? y como digo bueno quédense con las ideas los grandes conceptos después si en algún momento les toca hacer un proyecto real o un lanzamiento real bueno allí es donde recomiendo afinar la puntería en todo ¿no? porque acá estamos aprendiendo pero después en la práctica real se hace más complejo ¿no? por eso es que es necesario estar tan tan preparado y sobre todo para yo diría por eso hago énfasis en no pensar solo en la coyuntura pensar en el largo plazo y pensar que si ustedes tienen que desarrollar cualquier negocio la lógica es más o menos la misma ¿no? en el caso de si manejaran no productos físicos servicios la lógica es la misma y con servicios suele ser un poco más complejo incluso ¿no? porque aparecen otras variables que pueden complejizar el tema esto es solo para que vean lo complejo que es poder desarrollar una organización y en particular las que nosotros más énfasis hacemos no son las únicas pero las que mayor énfasis hacemos son las organizaciones que tienen el formato de empresa y que de alguna manera tienen que proveerse sus recursos para ser sustentables en el tiempo ¿no? hay otras organizaciones que a lo mejor tienen otra problemática pero para poder ver la vivencia de todas las variables las organizaciones del tipo empresario y aquellas que tienen productos ya sea tangibles o intangibles le permiten vivir todo nosotros lo hacemos con productos tangibles recomendamos se pueden lanzar servicios pero los productos tangibles permiten aplicar más todas las variables ¿no? los servicios lo permiten hacer pero es mucho más complejo todavía porque como es intangible es más complejo de verlo y como además hay mucha interacción con los clientes los procesos son todavía un poco más no sé si la palabra es complejo por un lado son complejos pero por otro lado son un poco más difíciles de ver por eso es que me parece que este trabajo les da una linda experiencia para poder ver cómo se comportan casi todas las variables ¿no? acá la variable que no vemos es cómo es la realidad porque lo que lo más duro es cuando salís a la cancha digamos para jugar con el fútbol ¿no? en el vestuario ganás todos los partidos y ganás todos los campeonatos pero cuando salís te encontrás con que vos querés que el producto lo van a comprar todo y después no lo compra nadie y es difícil la mayoría no se da cuenta lo complejo que es generar demanda tienen ni idea si lanzar un producto es difícil esto es el 10% el 90% es generar demanda ¿sí? que te lo compren que alguien pague por lo que haces eso es realmente bueno en este caso no no está digamos no es parte del ejercicio porque ya si no sería la realidad pero la realidad es así y después afrontar la competencia porque si te va bien la competencia también te responde y este es un ejercicio que no termina nunca porque vos lanzás obviamente un gran producto en este caso para celíacos la competencia va a tardar dos semanas en copiártelo tres semanas en copiártelo cuatro pero te lo va a copiar y bueno vos tenés que responder entonces esa es la el juego digamos que se establece en el mercado por eso es que como hay una frase que dice que solo los muertos van en el final de la batalla ¿no? porque en realidad esto continúa por eso tal vez es tan apasionante el mundo de los negocios y por eso también las experiencias que uno va viviendo no siempre son suficientes cada vez te encontrás a desafíos nuevos ¿no? siempre encontrás variables que no habías previsto como puede ser lo que ha pasado lo que ha pasado este año digamos que nos encontramos con un signe negro que por lo menos en el corto plazo ya entendido por corto plazo este año modificó todos los flujos de fondo de todas las compañías ¿no? está bien no podemos estudiar para esas eventualidades pero sí tenemos que estar preparados entonces siempre sepan que además del riesgo hay incertidumbre ¿no? así que simplemente vean la complejidad y espero que bueno que este trabajo les haya servido muchísimo a marketing porque pone en práctica toda la materia pero también a dirección y esto va para todos los casos para revisar un poco todo lo que aprendieron en marketing y en otras materias porque obviamente la visión del director general es una visión integradora ¿no? y a veces uno no puede estar en el día a día imagínense un director general de una compañía muy grande que a lo mejor tiene 5 unidades de negocio y cada unidad de negocio tiene no sé 5 o 6 categorías de marca y la empresa tiene 300 productos no hace falta ser muy grande yo manejaba un negocio y tenía 200 productos 300 productos no alcanzás a conocer los nombres a veces las marcas no te acordás de todo pero imagínate que tenés que gerenciar eso y tenés que evaluar y aprobar la dinámica por eso tenés que ser muy conceptual y saber dónde tenés que ir a ver ¿no? tampoco podés parar todo pero cuidado si vos le pifías con un producto es un gol en contra ¿eh? perdés dinero entonces también hay que tener cuidado en eso y también saber que la tasa de éxito de los nuevos productos dependiendo obviamente de los mercados todos muy relativos es muy baja la mayoría de los productos para casa así que bueno es una reflexión bueno por mi parte felicitaciones muchas gracias y creo que seguimos con la otra Néstor por toda la diversión felicitaciones después hablaremos en las plenarias si da para plenarias muy interesante ¿qué es?